Avances Valera Noticias El concejal de Valera, Giovanni Ojeda, se refirió este domingo hacia el alcalde José Carcón, a quien acusó de no reconocer al CLPP vigente, que está integrado por Amilcar Salas como coordinador general, y Román Cardosa como secretario general, ya que ellos fueron electos por 24 de los 32 consejeros presentes en la plenaria correspondiente, acotó el Edil Valerano. Este CLPP fue elegido por las seis parroquias del municipio Valera, ese Consejo Local de Planificación Pública, en lo que tiene que ver a la parroquia La Puerta, aquí mismo, en este salón de eventos especiales, se eligieron a las consejeras y a los consejeros del CLPP de La Puerta, así como se eligió también un poco más al sur de nuestra geografía, al CLPP de la parroquia Mendoza, como se nombró también el resto de las cuatro parroquias. Tenemos las actas, tenemos todo lo que es el proceso de juramentación, juramentamos, o se juramentó en todo caso, el nuevo CLPP en las instalaciones de la URE Trujillo del Consejo Federal de Gobierno en Escuque. Es bueno hablar de la ordenanza de presupuesto que presentó de forma ilegal el señor alcalde José Carcón el 18 de noviembre. No podía presentar el presupuesto de ordenanza el 18 de noviembre, porque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que tiene que hacerlo antes del 1 de noviembre, pero no solamente que tiene que hacerlo antes del 1 de noviembre, sino que antes del 1 de noviembre tenía que presentar el proyecto de ordenanza de presupuesto del 2015 con el POA o el POAID y el plan de inversión. Bueno, no lo hizo, no lo hizo, lo hizo a destiempo, eso es totalmente írritu, ilegal. Ojeda informó que ha sido introducido formalmente el caso ante los órganos correspondientes y actualmente se encuentra en el Tribunal Contecioso Administrativo y serán las autoridades judiciales quienes evalúen las pruebas y dicten una decisión que ponga solución al conflicto. Desde la parroquia La Puerta, reportó para VEN TV, Walter Lutado, Valeranoticias. Para mayor información, visítanos en www.valeranoticias.com Avance Valeranoticias es una producción para VEN TV, reservados todos los derechos. Trujillo, Venezuela 2015.